Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Ayer pasé por tu casa Te toqué el chistófono Y no me abriste la puerta Que fue lo que te pasó No pude parquear el carro Y tú que tenías catarro Yo me tuve que pirar Nunca vayas a olvidar Soy un hombre que te busca Aunque si ya no me asusta Que no te voy a encontrar El otro día me miraste Y yo no estaba de ganas Y te eché con calabaza Ya lo paso por tu casa Ya lo paso por tu casa Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Yo que tanto te quería alegre Y me diste con una masa Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Y tan linda que tú eres Yo te eché con calabaza Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Que yo no paso más Que yo no paso más Por tu casa Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Que por tu casa Que por tu casa no paso más Ya lo paso por tu casa Y tan linda que la rumba No tiene raza Ya lo paso por tu casa Calabaza, calabaza Ya lo paso por tu casa Camita me diste en la cabeza Con una masa Ya lo paso por tu casa Que yo no paso más Ya lo paso por tu casa Alala, elala Ya lo paso por tu casa Alala, elala Ah, la, 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 eh, la, la Ah, 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 la, eh, la, la Ah, la, eh, la, la A la la e la la